Ok, Irma, te voy a participar en tu experimento aquí otra vez. Tranquilo, Irma, ya lo buscaré. Una hora más tarde, 400 años más tarde, la encontré. ¡Wow! Eso es grandísimo. Sucatate fuerte. Espera, no lo pruebes conmigo. ¡Wow! Eso es un matar. Irma, no te hace caer. ¡Oh, ayuda! ¡No! ¡Irma! ¡Ay, esto es malo! ¡Ayuda! ¡No! ¡Wow! ¿Está en la época de los dinosaurios? ¡Espera, no! ¡Guay! ¡No! ¡Espera, suelta! ¡Oh! Por fin caí en un... ¡Oh, no! ¡Mate a alguien! Bueno, yo voy a la otra realidad. Ok, esta realidad no es tan mala. ¡Wow! ¡Uy! ¡Ay, qué lindo pajarito! Bueno, me iré a la otra realidad. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No, espera! ¡Ah! ¡La chifaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres tan chiquito! ¡Ey! ¡Ya verás! ¡Ups! Bueno, mire a la otra realidad. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya volví! Bueno, ¿estás bien? Sí, fue un viaje muy desastroso. Bueno, está bien. Practicaremos la máquina del tiempo el otro día. ¿Más tarde? Ok, pero que sea en un mes. Ok. Ay, tengo mucha hambre. ¿Quieres ir por tacos? ¡Yujú! ¡Sí quiero! Entonces, vamos. ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Yujú!